No es un nuevo día Yo elijo vivir Para tu reino Todo lo que soy Mi talento y mi don A ti entrego A ti entrego Voy dejando mi huella en la historia Voy viviendo mis días para tu gloria La eterna gloria Yo soy Y doy entrego ante ti Soy Caled Ando por el mundo Como mi salvador Para salvar Para salvar En toda situación Como Cristo reino Voy Voy a testificar Voy a testificar Voy Voy Dejando mi huella en la historia Voy Viviendo mis días para tu gloria Tu eterna gloria Yo soy Yo soy Caled Yo soy Caled Por todo lo que hiciste Tu gran amor Tu gran amor por mi Mi vida Mi vida Hoy entrego Ante ti Yo soy Yo soy Yo soy Caled Yo soy Caled Yo soy Por todo lo que hiciste Tu gran amor Tu gran amor por mi Mi vida Hoy entrego Ante ti Soy Caled Mi vida Hoy entrego Ante ti Soy Caled Ay Amém 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 Gracias por ver el video.